Los tratamientos de la incontinencia urinaria van a ir dirigidos en función de la incontinencia urinaria que nos encontremos. La incontinencia urinaria de esfuerzo, que está producida por una alteración de la musculatura y de los tejidos de sostén, va a ir dirigida hacia la rehabilitación de esos tejidos. Esa rehabilitación se puede hacer con fisioterapia o gimnasia de esos músculos para fortalecerlos y luego se puede producir una reparación de los otros tejidos de sostén que no son musculares, bien a través del láser o bien si es insuficiente a través de cirugía. El tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia, que está producida por una hiper reactividad del músculo de la vejiga, va a ir dirigido a relajar esa musculatura. Para ello, muchas mujeres simplemente cambiando sus hábitos de vida, como dejar de fumar, no beber alcohol y determinadas medicaciones, van a hacer dejar determinadas medicaciones van a hacer que mejore esa incontinencia de urgencia. Si esto fuera insuficiente, tendríamos que recurrir a una medicación en concreto para mejorar esta incontinencia de urgencia.